Mi nombre es Juan Carlos López, pertenezco al programa de Ciencias del Deporte y me encuentro en la asignatura de básquetbol. En este momento realizaré la prueba de bastón y el objetivo de esta prueba es comentar la discriminación perceptiva. De acuerdo a las indicaciones, nuestro bastón cuenta con las medidas reglamentarias no inferior a la rodilla y no superior a la cadena. Gracias. Gracias.